Meta, meta, ritmo Barra, listo, en los parches, Dani, en la voz, Víctor, de la mano del grande, Junior, Siete Lunas Cuando la tarde está bien y cayendo, se lloró lejos una cumbia sonar Bonitas chicas se están preparando, para esta noche salir a bailar Cuando la tarde está bien y cayendo, se lloró lejos una cumbia sonar Bonitas chicas se están preparando, para esta noche salir a bailar Ven esta noche vida mía, ven esta noche pa' gozar Con este ritmo que enloquece, con Siete Lunas a bailar Ven esta noche vida mía, ven esta noche pa' gozar Con este ritmo que enloquece, con Siete Lunas a bailar Así, así, así Con mucho amor y mucho ritmo Cuando la tarde está bien y cayendo, se lloró lejos una cumbia sonar Bonitas chicas se están preparando, para esta noche salir a bailar Cuando la tarde está bien y cayendo, se lloró lejos una cumbia sonar Bonitas chicas se están preparando, para esta noche salir a bailar Ven esta noche vida mía, ven esta noche pa' gozar Con este ritmo que enloquece, con Siete Lunas a bailar Ven esta noche vida mía, ven esta noche pa' gozar Con este ritmo que enloquece, con Siete Lunas a bailar Ven esta noche vida mía, ven esta noche pa' gozar Con este ritmo que enloquece, con Siete Lunas a bailar Ven esta noche vida mía, ven esta noche pa' gozar Con este ritmo que enloquece, con Siete Lunas a bailar Ven esta noche vida mía, ven esta noche pa' gozar Con este ritmo que enloquece, con Siete Lunas a bailar Ven esta noche vida mía, ven esta noche pa' gozar Gracias.